¡Suscríbete! Estoy rogando por un beso y no me lo da Gobernante de mis ojos, Andromeda Estoy perdido en tu mirada y tu caminar Siempre le rogué a la vida por su lugar Y es injusto que me juzgues sin La oportunidad que sabes guardas para mí Mira, sigo sin tiempo, no te voy a mentir Disfrutando el minutero que me arrastro hasta aquí Sabes que estoy cantando disparates Cantándole al recuerdo para intentar llenar el crack Me generas morbo, verte ya es un arte Invéntate una barrera pa' no tener que extrañarte Adicto a tu carácter, que irónica es la vida Yo lo único que sé es que me golpeas como estampida Y querida, tú sírvete otras dos días Y cuéntale a tu vato cuánto me querías Yo tengo por ahí un cuaderno arrombado Tú fuiste mi condena, te vi en todos lados Te conté de mi expieja, me tenía abrumado Me sentía como un rey sin reina y reinado Y pa' mi suerte el tiempo se pasó Hoy pasé de extrañarte a escuchar tu voz Me pasé media vida rogándole a Dios Una pequeña excusa para estar los dos Estoy rogando por un beso y no me lota Gobernante de mis ojos, Andromeda Estoy perdido en tu mirada y tu caminar Siempre le rogué a la vida por su lugar Y es injusto que me juzguen sin La oportunidad que sabes guardas para mí Mira, sigo sin tiempo, no te voy a mentir Disfrutando el minutero que me arrastro hasta aquí Hay un ciclón durmiendo en mi cama Hoy desperté nada más sin plan sin migraña Soy un mirón viendo por tu ventana Tú quieres mi amor, olvídate del mañana Y quizás mañana resuelvas la trama Yo sigo tu sombra toda la semana Ay vida mía, me faltan palabras Me falta el aliento, me sobran las ganas Iba llorando, el tiempo paso Ella por ser de su loco lo dejo Si ella no baila y canta penas Y su pobre ya no paga su condena Iba llorando, el tiempo paso Ella por ser de su loco lo dejo Si ella no baila y canta penas Y su pobre ya no paga su condena Estoy rogando por un beso y no me lota Gobernante de mis ojos, Andromeda Estoy perdido en tu mirada y tu caminar Siempre le rogué a la vida por su lugar Y es injusto que me juzguen sin La oportunidad que sabes guardas para mí Mira, sigo sin tiempo, no te voy a mentir Disfrutando el vino pero que me arrastro hasta aquí Eres Andromeda, eres anestesia Supongo que eres parte de mis días Eres un tanto por ciento en mi vida Yeah, los clothes del flaco Iba llorando, el tiempo paso Ella por ser de su loco lo dejo Si ella no baila y canta penas Y su pobre ya no paga su condena Iba llorando, el tiempo paso Ella por ser de su loco lo dejo Si ella no baila y canta penas Y su pobre ya no paga su condena Y su pobre ya no paga su condena Y su pobre ya no paga su condena